Hay un escrupuloso trabajo por parte de la Guardia Civil, hay aspectos muy sensibles que ahora mismo no podemos entrar. Fruto de la minuciosidad y la profesionalidad con la que se han realizado los trabajos, se han recopilado nuevos indicios, siempre de manera indiciaria y que atribuiría la autoría del crimen a distintos sospechosos de los que ahora estarían encarcelados por estos hechos. Siguiendo instrucciones de autoridad judicial, las fuerzas de seguridad del Estado han desplegado todos los operativos y las medidas necesarias para localizar a los sospechosos y proceder a su detención.